Hola, yo soy Carolina Silva, junto con mis socias somos las creadoras de Green Tots, una marca con productos hechos para hacer la vida de las mamás más fácil y la alimentación de los niños más divertida. Green Tots ofrece una serie de productos, nuestro producto estrella, digamos, con el que comenzamos, son nuestros Tots, que son estos envases reusables para alimentos, con la intención de ayudar a los padres a alimentar a sus hijos cuando están fuera de casa. Entonces, con el uso de los Tots no necesitas cucharas, tenedores, baberos, nada, simplemente llenas la bolsita por el zip y luego lo cierras y los niños pueden succionar el alimento por acá. Sirve desde bebés de seis meses que comen papillas hasta niños grandes con yogur, batidos, smoothies, helados. La intención de nuestra marca es fomentar la alimentación casera y otra cosa muy interesante de todos nuestros productos es que son reusables. Los usas, los lavas y los vuelves a usar, eso es nuestro tema más importante, ¿no? Bueno, después de los Tots también tenemos unos moldes para huevo duro, que tenemos forma de pescadito, conejito, oso y carrito. Entonces, tú ingresas el huevo caliente y lo cierras y lo pones a enfriar y luego te van a salir unas formas de, digamos, para hacer la lonchera más divertida. Otro de nuestros productos son los sorbetes de acero inoxidable. Las sorbetes de plástico son uno de los principales contaminantes de los océanos. Es un producto súper tóxico y desechas miles de miles de miles. Entonces, con esos sorbetes de acero inoxidable te duran toda la vida. Son suficientemente grandes para que ingresen batidos y los ofrecemos con un limpiador, de tal forma que puedes limpiarlo sin problema. Otro de nuestros productos son estas loncheras Bento Box, que están bajo el concepto de comida sin empaques. Entonces, nosotros fomentamos la comida natural, la comida hecha en casa. Entonces, con estos tipos de loncheras te ayuda a medir las cantidades de alimento, saber más o menos qué tipos de productos llevarle. Y lo hace también de una manera más divertida, súper colorido, ¿no? Y tenemos diseños para niños, para niñas bien bonitos. Adicional de las loncheras tenemos el complemento, que son los maletines de las loncheras. Entonces, estas loncheras son presurizadas, de tal forma que mantienen las temperaturas por dentro. Y tenemos varios diseños para niños y niñas y dos tamaños. Un tamaño así, donde tú puedes meter tu box dentro y además un termo de agua. Y un diseño más pequeño, donde el box va dentro y el termo de agua va afuera. Luego, otro producto que es súper divertido son estos sandwich cutters, que son unos cortadores de sandwich. Que los cortas y te dan distintas formas de animales, de carritos, de, por ejemplo, de princesas o de rompecabezas y los arman mientras lo comen. Otro de los productos que tenemos son accesorios para los tots. Este es un accesorio. Le pones la rosca de la cuchara y tú aprietas y la papilla va a salir por la cuchara. Otro de nuestros productos son estos reguladores de flujo, que son unas tapitas de silicona. Que están hechas especialmente para los más chiquitos, que cuando aprietan el tot se puede salir por el piquito. Esto hace que solo salga si el niño succiona. Otro accesorio adicional que ofrecemos para los tots son los embudos. Son unos embudos de silicona que es plegable. Una de las preocupaciones de muchas mamás es el material de que son los productos. Son productos para alimentos, entonces el hecho de que algunos son de plástico puede generar preocupaciones. Pero todos nuestros productos son seguros para niños. Son libres de BPA, PVC, aluminio, así que son totalmente seguros, no tienen ningún tóxico. Bueno mamis, espero que les haya gustado todos los productos. Si están interesadas en contactarnos, nos pueden escribir a contacto arroba greentots.com o a nuestra página web donde también pueden hacer compras, que es www.greentots.com o nos pueden escribir o cualquier comentario en Facebook, que es Greentots también. Adicionalmente estamos en tiendas de niños, en biotiendas, así que cualquier consulta se contactan con nosotros y nosotras estamos felices de atenderlos.